Otra voz del pueblo aquí en Sin Censura, su voz, la voz patria, la voz del pueblo. Muy buenos días a todo el equipo de Sin Censura, otra vez yo, su amigo Echante. Pues miren, Toño, a todos, ahora sí volvieron a sacar el cubre, toda la derecha, sobre lo que sucedió anoche en el Senado. Eso es verdaderamente, esa es la sangre, eso es lo que traen en las venas la derecha. Vuelven a demostrar lo corruptos que son todos, tanto los senadores, senadoras y todos los que irrumpieron en el Senado. Eso es verdaderamente, lo vuelven a demostrar. Ahí rescato ayer una diputada del PRI que sí venía a proponer, pero yo para mí fue demasiado tarde, demasiado tarde querer venir a proponer algo. Ya no era tiempo de venir a proponer, era tiempo de venir a votar, porque les dieron bastantes meses de que vinieran a proponer, a decir, esto está bien, esto no está bien, de la reforma hacia el Poder Judicial. Entonces, volvemos a ganar, volvimos a ganar Morena, el presidente, y pues claro, como el agua. Están derrotados, la Lela Telles, qué bonito se hunde, qué bonito se hunde con sus gritos, con sus alegatas, y la mayoría de su bancada. Ánimos, saludos, buenos días. Me parece ser que el senador Yunes fue el único diputado que no aceptó el desafuero de Andrés Manuel. ¿No podrían checarlo? Hola, señor David Vicente. Ayer les mandé un mensaje recordando que Yunes fue el único que votó en contra del desafuero. Yo no he podido encontrar lo que fue el juicio completo de Andrés Manuel. Ahora, les sugiero que si quieren disminuir el costo político de la aceptación de Yunes para la reforma, lo saquemos, eso ayudará a bajar el costo, creo. No sé si les parezca bien o les interese hacerlo. Yo le agradezco al señor Pedro Trevilla que nos haya enviado este mensaje aquí a la voz del pueblo. Lo vamos a revisar, no me la sabía yo, pero sí, con gusto revisaremos si fue Yunes. Aunque sí le quiero decir, Pedro, que una golondrina no hace el verano. Hay una serie de situaciones que rodean a Yunes como patriarca, Miguel Ángel Yunes Linares y a su familia. Aquí las hemos presentado de sin censura. La que me viene a la mente más recientemente, además de las infamias que tienen que ver con el gober precioso y etcétera, es aquel reportaje que hizo Julio Cerroa, el reportero independiente. Me llegó el presidente y lo platicamos. Sí.